¡Ay, qué rico! Seja por favor esas lágrimas, no tienes por qué llorarle De lo que pase entre tú y yo, ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que está abierto, que te haces falta Amor no te da, solo si le sola Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala, él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que él te tiene cuando quiera No seas tonta De lo que pase entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no No, 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 no No te sientas culpable No quiero verte llorar El amor no se pone en espera Y para él todo es primero menos tú Seca por favor esas lágrimas Cierra tus ojos y vea que te amé Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te haces falta Amor no te da solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala a él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quieras No seas tonta En lo que pase entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no No te sientas culpable Que no lo merece Deja que te ame Deja que te ame Deja que te ame Y amame Y amame Y amame ¡Gracias! ¡Gracias!